Bueno, es una preocupación permanente y constante para garantizar a partir del Gobierno Nacional el abastecimiento de la harina de trigo para los hermanos panificadores a través de MAPA. En ese sentido, velando también de que el abastecimiento de otro tipo de harina de trigo que utiliza la población boliviana sea permanente, es que hemos visto por estas afectaciones climáticas que pudieran afectar en la producción de trigo en el oriente en esta campaña de verano, mejor dicho, en esta campaña que prácticamente ya está iniciando su acopio de trigo allá, en Santa Cruz sobre todo, y MAPA ha estado ya iniciando este trabajo. Entonces hemos visto también, como siempre, todos los años anteriores, hemos fortalecido en que también el sector privado, algunos importadores puedan traer harina de trigo desde otros países. En ese sentido, para facilitar y darle las mejores condiciones de que el sector importador pueda traer, hemos hablado con algunos molineros y nos han dicho que tranquilamente pueden traer unos 10.000 a 12.000 toneladas rápidamente. Entonces, por eso, si bien en el marco de la Comunidad Andina y el Mercosur los aranceles de importación para harina de trigo y trigo es 0%, el gravamen arancelario, hemos establecido el día de ayer en el gabinete, el gobierno nacional ha determinado que establezcamos un gravamen arancelario 0% para importar desde terceros países, como por ejemplo Canadá, que produce trigo y harina de trigo, Estados Unidos también, donde normalmente en el pasado podían importar y ahora esto va a dar la posibilidad de que abaraten sus costos de importación y por eso es que estamos pidiendo a que ellos también puedan traer harina y así seguir abasteciendo o haciendo las fuerzas de abastecimiento de harina de trigo a la población boliviana. En ese sentido, eso sería un desafío para que el sector privado pudiera traer también. De la misma forma, como gobierno nacional, con Insumos Bolivia, estamos en este momento en proceso de importación de alrededor de 60.000 toneladas de trigo para que MAPA después pueda procesar harina de trigo y así abastecer también a nuestros hermanos panificadores, con el objetivo de que este abastecimiento de harina de trigo permita mantener siempre el costo, por ejemplo, en el departamento de La Paz, a 0.50 centavos el pan de batalla. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Sin embargo, tampoco MAPA va a dejar la tarea de acopiar a mejores precios la producción de trigo que existe en el oriente. Entonces, nosotros estamos en esa tarea. También en el occidente, estableciendo los precios subvencionados para que MAPA pueda seguir haciendo este esfuerzo de acopio y, bueno, transformar ese trigo en harina de trigo y esa harina entregar al sector panificador a precios justos. ¿Cuánto costará esta subvención al trigo? En todo caso, MAPA y como gobierno nacional, al principio del año nosotros aprobamos un monto presupuestario para subvencionar básicamente en la compra de productos tanto de trigo, maíz y arroz. Nosotros habíamos determinado más de 490 millones de bolivianos para que esos recursos durante este año puedan ser utilizados en comprar esa producción a precios justos y después transformarles y abastecer también a la población boliviana. Nosotros estamos con una mínima intervención en este caso. MAPA sabe el pueblo boliviano que tiene una intervención muy estratégica porque difícil es que nosotros abastezcamos a toda la población. Nosotros tenemos una intervención de casi cerca del 10% de la producción con lo que nosotros intervenimos precisamente para estabilizar los precios. ¿De dónde obtendrían dólares el gobierno, ministro? Nosotros, en este caso, los privados son los que tienen que importar. En ese esfuerzo están. Ellos nos han pedido que tienen la capacidad de importar en este momento. Por eso también estamos ofreciendo estas condiciones, bajando a arancel cero el gravamen arancelario para que tengan esas facilidades, que ciertamente va a ayudar en mejorar sus costos de importación y así abastecer a precios justos. No olviden que, por ejemplo, el precio internacional de trigo afuera, en los precios internacionales, en la bolsa de Chicago y la bolsa de Rosario, están fluctuando cerca a 300 dólares la tonelada. Cuando aquí en el país, en Bolivia, MAPA, está intentando comprar en 430, 440 dólares, o 360, 300, mejor dicho, 340 a 350 dólares la tonelada. Y sabemos que algunas empresas molineras en Santa Cruz ya están ofreciendo hasta 490 dólares la tonelada. Entonces, ahí nos damos cuenta que, como ayer yo había dicho, tal vez hay una especie de especulación, digamos, de algunas empresas que quieren comprar con esos precios altos. Y lo único que hacen es afectar también a la economía nacional. Entonces, por eso también, el hecho de que importen a un precio económico la tonelada de trigo va a hacer también que los productores y tanto las empresas que acopian este producto reflexionen y que no afecten a la población boliviana. Nosotros necesitamos en este momento aunar esfuerzos, tanto el Estado y el sector privado, trabajar juntos para abastecer con la producción y alimento al pueblo boliviano. Gracias.